Muy buenos días, unos jóvenes estuvieron presumiendo a través de redes sociales que a bordo de su automóvil dieron varias vueltas por el kiosco de la plaza principal de San Pedro, Coahuila. Según el reporte, eran dos personas quienes tripulaban un vehículo color negro. Gracias al sistema de seguridad, lograron captar cómo los jóvenes circulaban con el peligro de sufrir accidente o dañar este espacio que ha sido remodelado en su totalidad. En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento, Job Esaú Salazar, dijo que las imágenes servirán para tomar acciones legales contra quienes ejercen actos de vandalismo. Los jóvenes que fueron captados paseando en auto cerca y alrededor del kiosco de la plaza principal de San Pedro, Coahuila, son hoy. Nuestra imagen del día. Iniciamos.